1 de febrero 2011, resumen policiaco, enero le cambian el nombre, ahora es el mes asesinato El gobierno y sus amigos dicen que están trabajando, y cuando los necesitas no hay policías patrullando Las cosas que están pasando, a mi me están preocupando No puedo salir a la calle sin pensar que me están ubicando Allí en Egipto, otro problema está pasando, se jartaron del gobierno y casi se lo están linchando Yo no sé mi gente linda, a donde es que vamos a llegar, si la actitud y el pensamiento no lo queremos cambiar Aquí en la IUPI, los policías están gozando, se aprovechan de la huelga y se nos están agarrando Pero no se nos están agarrando a nosotros, agarrando teta Las cosas que están pasando, a mi, a mi me están preocupando Los funcionarios cada vez más arriba y los pobres atrás no estamos Tendré que ir donde un brujo, para que me lea la taza y me diga cuáles días puedo salir de mi casa Después crear un calendario con meses, semanas y días y proteger la ventana de una bala perdida Es que en las noches por mi barrio no se puede ni dormir, solo se oye plomo, plomo, mataron uno allí No tenemos conciencia, debemos pensar más Las cosas que están pasando, a mi me están preocupando No puedo salir a la calle sin pensar que me están ubicando Mientras pasa el tiempo, el costo de la vida está más caro Y yo haciendo cocote que quiero manga a un camaro Debemos pedirle a Dios a ver si esto se mejora Yo no quiero ir a la esquina, mucho menos vender droga Este rap se acabó, ya no hay más nada Se acaba de armar un pleito, me voy pa' abajo en mi cama Y si salgo tranquilito cuando pase el Rebulú Me conecto a mi PC y lo encaramo en Youtube Cuatro puertas tiene abierta el que no tiene dinero La cárcel, el hospital, la iglesia o el cementerio El importado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!